¿Qué pasa con el comité de la ONU? En octubre del año 2014, el día 5, la redacción de Proceso publicaba esta información. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU recomendó al gobierno mexicano establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para rehabilitar a las personas con discapacidad. En su informe sobre México, el Comité de Expertos recomienda al delincuente Peña Nieto no entregar a una organización de carácter privado como Teletón los recursos financieros que el Estado dedica a la rehabilitación de personas con discapacidad. Por pura lógica, por puro sentido común, no se debe hacer porque las empresas privadas no son angelitos de la caridad, lucran. Pese a todo esto, ahora resulta que Pemex tiene que donar a huevo al Teletón. El personal de confianza tiene que donar a huevo. Los donativos son a nivel nacional para todos los trabajadores de confianza de nivel 8 en adelante. Y tienen que hacerlo o tenían que hacerlo antes del día 30 de noviembre, antes de las 8 horas, en el recinto sindical de Azcapotzalco. Las cuatro subgerencias, dice aquí, nos apoyarán con la venta de tres boletos de 800 y cuatro boletos de 600. En breve, les serán entregados los donativos a nivel por nivel y están definidos de la siguiente manera. Los trabajadores de Pemex entonces estaban obligados a donar al Teletón. Pemex es una empresa estatal. Hacer esto es incumplir la labor de un gobierno. Pasarse, insisto, por el forro una recomendación de la ONU. Decir que le vale madre que la ONU, a través del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hayan dicho que no se debe hacer. Porque le están entregando recursos a una empresa privada, recursos públicos. Y en este caso también están obligando a las personas que de su dinerito aporten. Es decir, los ponen a vender boletos. Los ponen a vender boletos para que después este dinero sea entregado por medio de Pemex al Teletón. Son bajos, son sucios, son asquerosos los gobernantes. Es muy sucia la campaña del Teletón. En el video anterior que hice sobre el tema, pues no faltaron los tarados que entraron a aplaudir y a decir que yo estaba loco y que ojalá tuvieras un hijo con discapacidad para que supieras bla, 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 bla. No les alcanza el cerebro para entender que esto es lucrar precisamente con estas personas que supuestamente ellos entienden que se debe ayudar y defender. Lucran con la enfermedad. Lucran con el dolor de estas personas. Lucran. ¿Entienden lo que es lucrar? Es obtener beneficio a través de algo. Y hacerlo con el dolor y con la enfermedad es muy bajo. Lucran. 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 Hola.